Te culpas de tus noches sin dormir, por haber pensado solo en ti, y ahora extrañas todo de nuestro pasado. Te culpas de engañar mi corazón, de sentarte solo en el sillón, a llorar los besos que ya no nos damos. No insistas pidiendo perdón, no busques razones, la tonta fui yo. Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas, me arrepiento de entregarlo todo y sin pedirte nada. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas, y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas. Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida, es por eso que ahora vuelves arrepentido. Muy tarde te interesas por mi amor, justo cuando sabes que alguien más llegó, y con sus caricias me curo este llanto. No insistas pidiendo perdón, no busques razones, la tonta fui yo. Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas, y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas. Fuiste toda mi vida, yo te amé sin medida, es por eso que ahora vuelves arrepentido.